Y estamos comunicados con Gabriel Alamo, que es el intendente del LUMINÉ, que es donde también hay focos de incendio y hubo preocupación inclusive desde la jornada de ayer y queremos saber cómo está la situación. Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto tomar contacto con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, me imagino que con mucho trabajo y preocupación. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, el incendio continúa activo, es a unos 35 kilómetros de LUMINÉ, es específicamente en el lote 39, camino a Quillén. Tenemos afectadas ya unas 5.000 hectáreas y bueno, hay que destacar el esfuerzo que están haciendo hombres y mujeres brigadistas, que son los que ponen el cuerpo allí en el terreno, que sin duda, sin este esfuerzo, la situación sería peor, sería más crítica. Hay que sumarle el apoyo aéreo que viene aumentando en los últimos días y por supuesto máquinas topadoras, cargadoras, que también trabajan allí haciendo cortafuegos y colaborando en la accesibilidad de la gente. Que hoy tenemos más de 160 brigadistas ya trabajando entre los brigadistas de las distintas instituciones provinciales, nacionales, también se han sumado privados de campos vecinos y también gente de la comunidad Mapuche Currumil, acompañados de otras comunidades de aquí de LUMINÉ. Claro. ¿El gobierno nacional ha enviado aviones o algo para allí en cuanto a ayuda? Sí, del plan nacional tenemos aquí cuatro helicópteros, más dos aviones y hoy está un tercero trabajando, así que con esos medios aéreos, más otros medios aéreos que aporta la provincia y también el sector, los vecinos del campo privado también han contratado un helicóptero, tenemos hoy un buen número de equipos trabajando con apoyo aéreo. Ya contamos con seis helicópteros al día de hoy, más tres aviones. Intendente, tengo entendido que en breve usted se va a reunir con el gobernador. ¿Cuáles son los planteos o las determinaciones para diagramar, obviamente luchar contra todo esto? Bueno, con el gobernador estamos en contacto desde el primer día de esta situación. Él incluso ha estado aislado, por eso que no ha estado aquí antes en LUMINÉ. Que él venga es muy importante para nosotros. El gobernador visita mucho y viene mucho a trabajar aquí a la zona LUMINÉ. Hoy lo va a hacer desde otro lugar, seguramente reforzando todo lo que necesitamos en gestión, para que la logística funcione bien, para que tengamos los recursos, para que los medios aéreos vuelen, como el combustible, para que la gente tenga todas las herramientas que necesita para trabajar en el lugar. Así que es muy importante la llegada de él, lo va a hacer hoy por la tarde-noche. Mañana a primera hora seguramente estaremos allí en el lote 39, donde ustedes están mostrando claramente las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento. Tremendo las imágenes. ¿Y hay población, hay riesgo de que esto afecte a la población? ¿A cuántos kilómetros de donde hay gente está sucediendo todo esto? No, son campos de veranada, lamentablemente veranadas que hoy no van a poder ser utilizadas en este verano. Se han perdido algunos puestos de veranadas que estaban deshabitados, afortunadamente. Como población cercana tenemos la comunidad mapuche-currumil, que no está en riesgo, está muy lejos todavía. Y también tenemos algunos campos vecinos. Por el momento no hay que evacuar ninguna vivienda y no hay viviendas afectadas. Solamente campos y lamentablemente, bueno, un pasivo ambiental muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de un bosque nativo que tiene araucarias, lengas, ñeres, árboles de cientos de años que lamentablemente lo estamos perdiendo. ¡Qué barbaridad! Y además también los animales, ¿no? Bueno, algunos pueden emigrar, pero otros, la verdad, se quedan encerrados allí. Usted decía granada, ¿qué es el cultivo, no es cierto? No, no, yo decía araucarias, lengas... Algo de granada dijo que... o veranada. No, no, veranadas. Ah, veranada, perdón, perdón, lo entendí mal. Como dije, campos de veranadas, aquí se utiliza la transhumancia, los animales van de invierno a verano a los lugares más aptos. Sí, sí, claro. Y esta zona que se está afectando es justamente zona de veranadas, donde los animales están en el verano. Así que, bueno, por el momento no podemos contabilizar o dar datos certeros si hay pérdida de ganado. Sí, seguramente fauna silvestre muchísima, animales que quedan encerrados, porque los vientos además son cambiantes, las condiciones climáticas son favorables para su propagación. Hay mucha sequía, muchos bosques, como ustedes muestran. Y, bueno, los vientos y la falta de lluvia están jugando un papel... Claro, ¿cuánto hace que no llueve, por ejemplo, en la zona? Bueno, llovió muy poquito hace 10 días, que fue justamente lo que inició el fuego, una tormenta eléctrica. Ah, ¿ya lo tienen detectado a eso? Sí, sí, está confirmado que fue por una tormenta eléctrica. Y por el pronóstico estamos esperando que para el primero de enero pueda llover. Así que, bueno, vamos a seguir evaluando diariamente el pronóstico para ver cómo nos deparan los próximos días. Claro, y por esto que vos contás, son dos cuestiones meteorológicas y de la naturaleza que hasta son difíciles de prevenir. ¿Hay alguna manera que ustedes puedan hacer para no dejarlo a la buena de Dios esto y que no siga ocurriendo tan seguido? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es justamente trabajar fuerte para que tengamos respuestas con el enorme esfuerzo de la gente que está en el lugar, más todos los medios aéreos y los recursos que están a disposición. Lo que se hace aquí en la provincia es, la provincia tiene un plan de manejo para estas situaciones. Tenemos nosotros brigadistas del Plan Provincial de Incendio, también Corfone, la empresa forestal Neuquina, que es la propietaria del lote que se está quemando, también cuenta con brigadistas. Lo que ha ocurrido aquí es que la envergadura, las dimensiones y las características de este fuego, bueno, es muy difícil abordarlo con los medios que hoy tenemos, ¿no? Más allá del esfuerzo que están haciendo todos, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, bueno, las dimensiones del fuego nos ponen en desventaja permanentemente. ¿Cuántos habitantes tiene Aluminé, más o menos, aproximadamente? Aproximadamente 8.000 habitantes. 8.000. Es una población pequeña, pero que, digamos, vive y depende mucho de la misma ciudad y también de los alrededores, ¿no? El trabajo. Sí, tal cual. Bueno, nosotros juntos estamos entrando en la temporada turística. Tenemos, bueno, distintas cuencas, lagos, todos los productos turísticos más importantes son las actividades al aire libre vinculadas a los ríos, a los bosques, a los lagos. Entonces, ya con tu pregunta te agradezco porque me permite decir que no hay ningún servicio turístico en riesgo, que la gente puede venir. El fuego está hacia el sur del departamento, se pueden pasear y recorrer los lagos de todas maneras. No hay humo en el departamento, el humo va hacia el sur en estos momentos. Y estamos, como te decía, a unos 35 kilómetros del lugar del fuego. Bien. Bueno, Intendente, le agradecemos mucho. Vamos a estar siguiendo el tema. Esperemos que se le solucione, que llueva antes del primero del sábado. Digamos, para que se corte de una vez. Y, por supuesto, no la pasen mal. Porque de esta sequía que vamos a tener este verano, nos dicen los meteorólogos, estamos todos pendientes, no solamente en el sur, sino también en el resto del país también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La oportunidad de pedirle a los turistas, visitantes, que utilicemos estos recursos naturales con responsabilidad, que cuidemos de no dejar basura, de hacer fuego en lugares autorizados. Y agradecerles a ustedes su preocupación por el interior del país también. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Un abrazo, Álamo. Un abrazo, que tenga un buen día. Hasta luego, hasta luego. El Intendente de Aluminé, ¿no? Hablando... Tremendo lo que se veía, ¿no? Y además el año pasado volvimos a hablar de esto durante todo el verano, lamentablemente, en distintas provincias, ¿no? Sí.